Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Sí, soy terapeuta ocupacional. Terapia ocupacional en Argentina hoy cumple 60 años. La verdad que estamos muy contentos de celebrarlo. Y sí, es una disciplina que viene con mucho auge. Tenemos muchos campos de acción. Y bueno, si querés te cuento un poco de qué se trata. Bueno, es una disciplina sociosanitaria. Es decir, que trabaja tanto en lo social como en la salud de las personas. Y trabaja en todo lo que es la independencia de las actividades de la vida diaria, fundamentalmente. Que estamos atravesados desde la infancia hasta los adultos mayores. Básicamente en Crénico es el trabajo que desarrolla. Y acá trabajamos con niños. Trabajamos desde neurorehabilitación infantil. Y bueno, utilizamos el juego como mayor recurso terapéutico. Es decir, ayudamos a todos esos niños que no pueden o perdieron estas capacidades que necesitan para ser independientes en las actividades de la vida diaria. ¿Cuándo se empieza a detectar que vos tenés la necesidad de poder ocupar o contratar a un terapista ocupacional? ¿Eso viene de nacimiento? ¿Te puede surgir después? Exacto. Bueno, sí. Puede ser prenatal, antes del nacimiento, si se sabe que hay algún síndrome o enfermedad. O de recién nacido, cuando hay algunas funciones que no salen. Que es lo que permite que el día de mañana sea autónomo para pararse, para vestirse, para alimentarse. Y bueno, trabajamos interdisciplinariamente. Siempre hay derivaciones de parte de médicos pediatras o de los mismos colegas que tenemos acá dentro de kinesiólogos, fonaudiólogos. Trabajamos con todas esas disciplinas. ¿Se van notando los resultados según pasa el tiempo? Sí, sí, por supuesto que sí. Contamos con el gran apoyo de la familia, que es fundamental para el trabajo. Así que sí, se nota muchísimo. Hay algunos pacientes que son crónicos, que son severos, que lo que se trata es que sus funciones que tienen no empeoren. Entonces se mantienen. Y hay otros que mejoran muchísimo hasta el alta. Vanessa, dividías la aprobación en dos partes, digamos. Dos partes importantes. ¿Perdón? Sí, en dos partes importantes. Una tenía que ver con lo psicológico. Ah, sí, sí, perdón, perdón. Es que trabajamos con el individuo no solamente desde la rehabilitación física, digamos, de la salud, sino que trabajamos también en el aspecto social. Porque, digamos, trabajamos con personas que tienen dificultades en las habilidades sociales, de interacción y comunicación. Y que eso es necesario también para permitirles ser independientes y adquirir un trabajo, tener un empleo y poder trabajar de esa manera independiente, digamos, ¿sí? Es que hace un trabajo de 24 horas. Sí, exacto. Estamos en todas las áreas, en los terapeutas ocupacionales. Porque, por ejemplo, otra área donde se trabaja es en las cárceles, donde preparan a los adultos que están por salir en libertad. Bueno, los ayudan en lo que es en el empleo, en las entrevistas y todas estas cuestiones de habilidades sociales que se han perdido por estar en cárcel. Bueno, el saludo para vos y para todas las terapistas ocupacionales de Venado de la región, sobre todo en Venado, donde después de que se abrió la carrera, me parece que ganó mucho más auge como siempre al principio. Exacto. Sí, la verdad que yo tengo la suerte de formar parte del equipo docente. Soy profesora universitaria en la carrera de terapia ocupacional desde hace 5 años. Ya tenemos egresados y la verdad que sí, es una muy linda disciplina. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a ustedes. Gracias.